Hola, ¿qué tal chicos? Soy Scott con Reparaciones de Ares para el Hogar y hoy les mostraré cómo cambiar un viejo ventilador como este por un nuevo ventilador de la serie clásica de Hunter. Ahora, las claves de lo que estaba buscando para un ventilador nuevo eran, uno, esta es una habitación pequeña por lo que tiene solo 42 pulgadas de diámetro, no es un ventilador gigante, y dos, cuando medí la altura del techo, este es solo un techo estándar de 8 pies, así que asegúrate de entender qué tan alto es tu techo, este mide 8 pies y 96 pulgadas, y luego este ventilador es uno de montaje empotrado, por lo que bajará unas 15 pulgadas y todavía tendrá alrededor de 80 pulgadas de espacio libre para la cubierta del vidrio de la luz aquí. Ahora, las cadenas bajarán un poco más para la luz y el ventilador, pero en general esto es lo mejor que puedes hacer en términos de distancia desde el techo si quieres un ventilador con luces instaladas. Así que, vamos a verlo y te mostraré cómo quitar el viejo ventilador. Entonces, para empezar, vamos a querer asegurarnos de que estamos trabajando de manera segura, por lo que hay dos cosas. Una protección para los ojos, ya que trabajarás por encima de la cabeza, por lo que cualquier polvo o escombros puede caer en tus ojos, es bueno cubrirlos. Número dos, debes cortar la energía, así que dirígete a tus interruptores o al panel de fusibles, encuentra el interruptor o fusible apropiado y asegúrate de desactivar el circuito que alimenta el ventilador. Y eso te mantendrá seguro a lo largo de todo el proyecto. Las herramientas que necesitarás son muy simples, simplemente tengo un destornillador de tuercas compacto con punta de cabeza en cruz. Lo uso más para desmontar el viejo ventilador y me tomo un poco más de tiempo sacando los tornillos para el ventilador nuevo para no hacer que nada se vaya a barrer. Así que realmente voy a usar un destornillador de cabeza de cruz, pero también tengo uno de cabeza plana por si acaso y también tengo aquí mi probador de voltaje para asegurarme de estar seguro de que el circuito está realmente desactivado y tengo aquí algunos pelacables por si acaso para la parte del cableado si es que necesito sacar o quitar un poco más de cobre o quitar cualquier aislamiento de los cables. Pero bueno, el primer paso es quitar el ventilador. El desmontaje es bastante sencillo, así que simplemente quité la pantalla de la bombilla, luego continué con cada una de las aspas. Y una vez que las aspas están retiradas, continuaré y quitaré la carcasa. Aquí hay una recomendación. Antes de elegir el ventilador, asegúrate de que sea como este. Verás, la pintura solo sube hasta la carcasa de mi techo, por lo que si selecciono un ventilador con una carcasa más pequeña, también tendría que pintar mi techo, por lo que siempre querrás si puedes conseguir un ventilador que tenga una carcasa un poco más grande. Así que ahora quitaremos el motor, el juego de luces y luego este soporte, quitando los tres tornillos o pernos que generalmente tienen un componente que soporte el peso y simplemente cortas los cables. Ahora, estos tornillos que van dentro de la caja eléctrica están en muy buen estado, así que los reutilizaré con las tuercas para montar el nuevo soporte de montaje. Bueno, es bueno saber, antes de quitar las tuercas de los cables, ver en la totalidad cómo se ve el cableado. Así que tengo un cable de cobre y esa será mi conexión a tierra. Luego tengo un cable color negro que es la línea y va a uno de los interruptores en la pared y luego tengo un cable rojo que va al cable azul al ventilador. Así que un cable rojo viene del circuito de la casa hacia un cable azul que estaba conectado al ventilador. Ese es otro cable de línea. Entonces, en este escenario tengo dos interruptores en mi pared. Uno controla la luz y el otro controla el ventilador. A veces es posible que solamente entre una fuente de energía, una sola línea con corriente y solo tienes uno negro. En ese caso, verás más adelante cuando conectemos el nuevo ventilador, unirás ambos cables a este cable de línea en lugar de romperlos porque solo tienes un interruptor de luz. Luego, el ventilador y la luz están controlados por las cadenas de postes en el ventilador mismo. Muy bien, y luego tenemos nuestro cable neutro blanco. Y listo. Muy bien, voy a acomodar esto como un proceso de cuatro pasos para montar e instalar el ventilador y las luces. Si solo necesitas ayuda con una parte específica, ve abajo a la descripción. Uno, encontrarás todos los enlaces a las herramientas que usé. Y número dos, tendré marcas de tiempo para cada uno de los pasos para que puedas hacer clic en estas y saltar directamente a la parte del video que necesitas ver para tu instalación en específico. El primer paso será el soporte de montaje y también el motor en sí. Esa será la parte con el cableado. Después continuaré e instalaré lo que vendría siendo la carcasa, que será la carcasa de montaje empotrado, y la placa adaptadora, que es donde vamos a montar el juego de luces. Ese es el paso dos. El paso tres es el que vamos a construir las aspas y montarlas. Eso puede tomar un poco de tiempo, especialmente con las arandelas de goma, y este es el cuarto ventilador que instalaré en esta propiedad. Así que encontré algunos trucos y espero acelerar esto para ti. Y el cuarto y último paso es colocar el juego de luces en su lugar, las cadenas, las bombillas, probar todo. Una cosa a tener en cuenta es que estaré probando en el paso dos, así que voy a enchufar el kit de luces, y simplemente probaré mi cableado y que los circuitos estén todos correctamente puestos, y que los interruptores de luces funcionen en mi escenario. Así que no montaré todas las aspas del ventilador y todo lo demás, y para cuando encienda el interruptor no funcione. Tendría que deshacerlo todo, por lo que tendré una prueba en el paso dos. Así que al paso a uno. Pasamos los cables a través del orificio central en el soporte de montaje. Estoy reutilizando los pernos, pero el kit viene ya con tornillos para madera y también tornillos para metal, pero es muy importante que el montaje del soporte sea seguro para que la caja eléctrica o lo que sea que estés asegurando tenga una sujeción fuerte. Una vez que el soporte está asegurado, ahora podemos agarrar el motor y colgarlo de la base. Ahora prepara los cables retorciendo los hilos trenzados y prepáralos para conectarlos. Entonces, solamente estoy coincidiendo o haciendo coincidir el blanco del motor con el de la caja eléctrica, el negro con el negro y el verde con el que tengo de cobre. Siempre es bueno también, una vez que hayas asegurado los tornillos, hacer una prueba de tracción para asegurarte de que ambos cables estén realmente asentados y que no tienes una mala conexión que puede causar problemas más adelante. Simplemente enroscaremos el pequeño tornillo de el costado que ayudará a mantener el motor en la base. Para el paso número dos necesitarás el paquete de tres tornillos con tres líneas y también el que tiene un círculo. Tomamos la carcasa y los tornillos del paquete con el círculo los enroscamos a mano los cuatro tornillos en el soporte de montaje. Luego, con un destornillador de cabeza de cruz seguirás adelante y los colocarás en posición. No tienes que apretarlos demasiado. Ahora, para la placa adaptadora, colocarás dos tornillos que sostendrán esta placa en su lugar y enroscarás el tercero. Una vez que el tercero esté dentro, puedes apretarlos todos y recuerda, el paso dos tiene una prueba, así que voy a volver a encender la corriente y con los interruptores encendidos probaré ahora el motor que se ve bien y también haré una prueba de la luz. Todo se ve bien y estamos listos para continuar al paso tres. Las aspas son bastante fáciles, pero puede tomar un poco de tiempo. Necesitarás los paquetes que son el triángulo y el cuadrado y ahora tus ojales y tus tornillos montan los soportes en las aspas y luego este doble triángulo será los tornillos que montan al ensambla general, los ensambles de aspas al motor. Entonces tendrás que crear cinco de estos. Esto puede llevar un poco de tiempo, pero lo primero que debes saber es qué color deseas. ¿Quieres marrón claro o quieres el oscuro? Yo quiero el claro, lo que significa que el soporte estará de este lado porque se montará de esta forma y quieres que el marrón claro quede hacia abajo. Lo primero que debes hacer es colocar los ojales en su lugar. Esto puede llevar un poco de tiempo, pero lo que he descubierto que funciona muy bien es que si coloco un lado en el orificio y luego tomo un destornillador de cabeza plana y simplemente presiono el ojal en dos o tres lugarcillos, pasándolo por el agujero y luego simplemente lo presiono y saldrá ya del otro lado, hago lo mismo, presiono, lo empujo hacia abajo y después esto aparece. Y simplemente repites este proceso colocando todos los ojales en su lugar, y ahora el lado que quiero que quede hacia abajo, tendré el soporte con los tres tornillos de montaje alineados y luego solamente tomaré los tres tornillos y los pongo en su lugar. Luego los aprieto y eso será una aspa de ventilador terminada. Voy a armarlos muy rápido y después te mostraré cómo montarlos. Como viste al final del paso 2, instalé esta placa adaptadora un poco antes, así que necesito quitarla para tener espacio para montar las aspas. Resulta más fácil equilibrar la carga si la cargas en un lado como esto. Girará el motor hacia un lado y hará que sea un poco más difícil alinear los tornillos, así que asegúrate de que todo esté bien apretado y después volveré a colocar la placa adaptadora con los tres tornillos. Muy bien, llegamos al final aquí, pondré estos dos tornillos, los enroscaré ligeramente en la placa adaptadora aquí, y eso es para poder alinear el kit de iluminación. Así que deslizarás estas dos ranuras hacia adentro, giramos ligeramente y ahora los sostenemos en su lugar, mientras alineamos el tercer tornillo y después ponemos completamente este. Apretamos los otros dos. Ahora los toques finales, colocaremos las cadenas en su lugar. Hay una pequeña banda de goma que encaja en una ranura, por lo que debes asegurarte que esté alineada, porque en eso se asientan realmente los tornillos roscados, en esa goma, y creo que eso ayuda con la vibración y simplemente hace un mejor ajuste. Instalamos los focos, y después simplemente instalamos las cadenas, la luz es la del centro y el ventilador es la cadena exterior. Entonces volví a prender la corriente y como puedes ver, está en funcionamiento. No hay vibración, súper estable, muy poco ruido, y proyecta una muy buena luz en la habitación con las tres bombillas de luz. En general recomiendo este ventilador de la serie clásica de Hunter y espero que haya podido seguir los pasos e instalar el suyo propio sin ningún problema. La única parte de diseño de esto que no me gusta, y esto es por mis experiencias pasadas, es que no puedo acceder a los tornillos de montaje de las aspas del ventilador, así que solo sé por mis alquileres que con el tiempo las aspas se aflojan y se caen, así que me gusta revisarlas y apretarlas de vez en cuando. Esta, de hecho, en realidad debes de quitar el kit de luces y la placa adaptadora que instalé demasiado pronto para tener acceso a ellos, así que eso es un poco molesto, no es un problema, y tal vez estas aspas permanezcan más apretadas que en mis experiencias pasadas. No olvides, encontrarás un enlace a este ventilador y todas las herramientas usadas en la descripción, y si tienes cualquier pregunta, si te encuentras con problemas o topes en el camino, ve abajo a los comentarios, dímelo, participaré y ayudaré tanto como pueda. Y antes de que te veas, no olvides suscribirte al canal, ya que tenemos videos semanales como este para ayudarte con las reparaciones y mejoras de tu casa, y nos vemos en el próximo. Cuídate.